Música Bendita tierra, donde he nacido Bendita la hembra, que me tocó ¿Cómo está mi papá? ¿Dónde como yo? Hombre, entrégate Ruperto, ya te cargó el payaso No será que te quedó grande el paquete Ruperto Eso nunca señor, le prometo que jamás va a volver a tener que cambiar Quiere decir que los muchachos te van a enseñar a no meterte donde no te importa ¿Cómo te está yendo por allá? De la patada hermano No cabe duda, como México no hay dos Tranquilo, acuérdate que en la noche hay que cantar Música Virgencita de San Juan Mantenme pronto el panzuela Para poder soportar La nostalgia de mi patria Música Que ya no me voy a olvidar Música 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 Música